Muy bien, seguimos en Monitor Económico, vamos a nuestro espacio denominado Diálogo con Agentes del Sector Económico y hoy queremos hablar sobre las operaciones de cambio y particularmente sobre una nota que tengo acá a la vista, voy a compartir por lo menos un poquitito nada más de lo que dice esta nota porque vamos a pedir que nos expliquen que tiene fecha 3 de noviembre, que es dirigido a la abogada Liliana Alcaraz, ella es ministra, secretaria ejecutiva de la CEPRELAT, que es la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero, donde la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay hace un pedido de la necesidad de ajustar los parámetros de la normativa emitida por CEPRELAT en el año 2021, donde se habla de diversas disposiciones sobre el volumen de operaciones y queremos saber a qué refieren estos cambios o estos ajustes que están pidiendo desde la asociación que se puedan revisar. Para hablar de ello está Gregorio Mayor, el expresidente ejecutivo de la Asociación de Casas de Cambio con nosotros en línea. ¿Cómo te va, presidente? Muy buenos días. Buen día, Samuel, a ti, a la teleaudiencia. Antes que nada, muchísima Feliz Navidad y un próspero año 2024 para vos, para tu equipo técnico y para toda la audiencia. Gracias, presidente. Bueno, estábamos mirando la nota que remitieron a la CEPRELAT. Entendemos que hay una serie de disposiciones o de limitaciones en operaciones que pueden hacer las casas de cambio que ustedes consideran son perjudiciales para el negocio y que son contradictorias también respecto a volúmenes de operaciones que pueden hacer digamos las personas físicas que se dedican también a este mismo negocio. Por eso es que consultábamos con usted sobre cuáles son esas sugerencias que acercaron a la CEPRELAT. ¿Si nos podrían explicar, presidente? Sí, claro que sí, Samuel. Como había manifestado, nosotros a inicio del mes de noviembre tuvimos la oportunidad de presentar esa nota a la CEPRELAT, que es el órgano regulador en materia de prevención de lavado de dinero y es el encargado de elaborar todas las normas anti lavado de nuestro sistema preventivo nacional. En la misma le habíamos dado las justificaciones que eran necesarias para que podamos, también se puede aumentar el umbral del valor de las operaciones que podíamos realizar nosotros con nuestros clientes que operan dentro de un régimen simplificado. Ahí te quiero aclarar un poquito qué es un régimen simplificado y cuál es la diferencia con un régimen de vía de diligencia general, que es el nombre que le da la norma emitida en su momento por la CEPRELAT. El régimen de vía de diligencia general, el régimen de vía de diligencia simplificado permite ver a nuestros clientes operar con nosotros hasta 17 mil dólares año con una identificación de tipo electrónica, vamos a decirle de cierta manera, que se encarga el mismo cajero o nuestros operadores a completar. En esa identificación se completa nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y también el monto del valor de la operación que está realizando por cuanto que son operaciones acumulativas. Llegados los 17 mil dólares, la norma implica o indica de que ese cliente debe pasar a un régimen de vía de diligencia general. ¿Qué incluye eso? Incluye que se debe hacer un legajo del cliente, tener ya una mayor cantidad de documentaciones, también la firma del cliente en el formulario de identificación, también lo relacionado al tema del origen de sus fondos, ya sea la presentación de una constancia de IVA o de un certificado de salario, dependiendo de qué actividad económica esté realizando. Muchas veces, como siempre lo digo, yo se lo veo de manifestar, a diferencia de otras entidades, principalmente bancarias y financieras, la relación que nosotros tenemos con estos clientes es netamente comercial. no es una relación de tipo contractual donde ya la entidad financiera o la entidad bancaria ya tiene todos esos documentos del cliente y no le hace falta ir solicitando para la realización de las operaciones. En nuestro caso, debemos solicitarle y ahí el cliente se encuentra con una crucijada de que lo más probable es que no tenga ese documento al momento en que se acerca a realizar una operación y lo más probable es que se dé la vuelta, salga y realice esa operación de cambio que desea realizarla con un corredor de cambio del sector informal. También eso ocurre en las fronteras. Es muy difícil a una persona, a un turista brasileño o a un turista argentino que quiere realizar compra en algunas de nuestras ciudades fronterizas a que traiga sus documentos de ingresos o la justificación del origen de los fondos que está utilizando. Por eso es que nosotros estamos solicitando tratar de retrotraernos a lo que era en su momento los valores que se manejaban desde el año 2013 hasta el año 2020 que eran en su momento en una resolución 349 que eran valores anuales de hasta 100 mil dólares. En el año 2020 las autoridades de turno de la CEPLAT habían realizado una modificación de esa norma y habían bajado esos valores de operar de 100 mil dólares a aproximadamente seis salarios mínimos. Y es ahí donde de repente la preocupación de todas nuestras entidades asociadas por el sentido de que ellos manifiestan de que estamos en una situación que no hemos recibido y no hemos tenido a un retorno por parte de la CEPLAT con respecto a ese punto. Sí, ya hemos recibido un retorno por parte de las del Banco Central, principalmente del área de la superintendencia de bancos donde ya no han manifestado de que ellos están esperando también de que la CEPLAT le haga llegar el documento respectivo para poder analizar en forma conjunta entre ambos equipos técnicos, tanto de la CEPLAT como de la superintendencia de bancos. Nosotros estuvimos haciendo un seguimiento a ese documento y la semana pasada nos habían informado de la super de bancos de que aún no habían recibido ese documento por parte de CEPLAT. En este punto, nosotros como asociación de casas de cambio estamos realizando un soporte de cierto tipo de manera emocional, vamos a decirle principalmente a nuestras entidades asociadas, a los accionistas, a los directivos de nuestras entidades, porque ellos dicen de que se asemeja al mismo escenario que se tuvo en el año 2020 cuando la asociación empezó una tenaz lucha, vamos a decir, en ese momento con las autoridades de la CEPLAT de ese entonces, exigiéndole y solicitándole de que realicen la modificación de esos valores, que con esos valores prácticamente era hacer desaparecer a nuestras entidades cambiarias. Y tanto es así, de que ellos empezaron esa lucha en el mes de octubre y recién en el mes de marzo tuvieron un retorno por parte de la CEPLAT aumentando esos valores a 17 mil dólares, que es lo que hoy tenemos, pero a consecuencia de que recién la CEPLAT tomó cartas en el asunto y empezó a hacer las acciones correctivas que se habían solicitado en el mes de octubre, una vez que se cerraron más de 12 a 13 sucursales con el consecuente despido de funcionarios. Y eso es lo que le está preocupando a nuestras entidades asociadas, el no tener que llegar nuevamente a acciones tan drásticas. Ninguna de nuestras entidades está deseada de tener que suprimir o suspender una relación con sus colaboradores que a la larga son una familia, una casa de cambio es una entidad pequeña donde básicamente todos se conocen entre todos y es muy difícil también tener que separarnos de un miembro de nuestra familia. Por eso es que, como te había manifestado, somos una especie de un soporte emocional diciéndole verdad de que también nosotros continuamos esperanzados a que tengamos un retorno pronto por parte de la CEPLAT y nuestras autoridades competentes en que se realicen estas acciones correctivas que son extremadamente necesarias para nosotros, más aún teniendo en cuenta los números negativos que hemos tenido en este año 2023. Claro. Ahí, por lo que he conversado con la ministra en algún momento y preguntado. Esto está la cuestión del origen de los fondos. ¿Cómo se puede salvar, aumentando, digamos, este volumen de operaciones a 100 mil como era anteriormente, y preservar la cuestión del control sobre el origen de los fondos, presidente? La norma, y vamos a hablar de la Biblia en lo que se refiere al tema de prevención de lavado de activos, que son los estándares internacionales de GAFI. Esos estándares internacionales de GAFI, al momento de la emisión de la resolución 349 que regía para ese momento, ya fueron con estos actuales estándares. El tema de origen de fondos, estamos hablando de una operación, si vamos a dividir a 12 meses, son solamente 10 mil dólares mensuales. En el año es una acumulación de 120 mil dólares. Ahora bien, si vamos a hablar entonces de origen de fondos, entonces también nosotros estamos solicitando de que las reglas sean iguales para todos los sectores que realizamos operaciones de cambio. Tanto nosotros, que estamos dentro del sector formal, que tenemos que, que tenemos el pago de nuestras cargas sociales, el tema de IVA, el tema de nuestro, de nuestra, de Irasis, y todo lo, todo a las cargas tributarias que tenemos como entidad, que también, entonces, esas reglas sean similares para los corredores de cambio informal, que hoy ellos, conforme a lo que se realiza la ley, pueden operar hasta 10 mil dólares por día. Y te repito, 10 mil dólares por día. Y ahí es donde, claro, donde supongo que sería muy grande entre un operador y otro operador. Por eso, y ahí es donde, yo no entiendo el criterio, digamos, ¿verdad? ¿Por qué a una empresa que está debidamente constituida, a una casa de cambio, le ponen una limitación de 17 mil, ¿verdad? Creo que es por año, y a un corredor de cambio que está en la calle y que es, tiene eventualmente más riesgos, le permiten hacer por día 10 mil. Ahí no entiendo muy bien cuál sería el criterio, ¿por qué se hacen esas diferencias si están operando en el mismo negocio? Claro, así mismo como decís, por eso, la simetría que se tiene entre una y otra son muy grandes. Y nosotros, como casa de cambio, tenemos la identificación de nuestros clientes, no es a partir de un monto o de un umbral determinado, sino a partir de un dólar. Un cliente quiera realizar una operación de cambio de un dólar y es por esa operación de un dólar, se va a emitir una factura con su nombre, con su número de documento, con su dirección y con su teléfono. Entonces, todas las operaciones que estamos realizando nosotros como casa de cambio se encuentran debidamente justificadas e identificadas. Claro, claro. Y pudieron, después de esto, porque si ya hace un mes presenta nota, de alguna manera pudieron volver a contactar con las autoridades de CEPRELAD, algún retorno de que por lo menos le digan, estamos evaluando. ¿Tuvieron alguna reacción respecto a esto, presidente? Bueno, nosotros hemos, o sea, hemos, nos hemos puesto en comunicación con la CEPRELAD y más que nada nos hemos puesto a su disposición a fin de cualquier duda, consulta o sugerencia que quieran realizar o que quieran efectuar o plantearnos. Hasta el momento no hemos tenido ningún retorno en ese punto. Ah, ya. A diferencia del Banco Central, que sí, debo reconocer de que sí, el Banco Central se ha puesto en contacto con nosotros, hemos realizado unos intercambios de pareceres y sí, estamos en ese, o sea, tuvimos mucho más apertura. De por sí lo es normal, ¿verdad? Porque es nuestro órgano supervisor, entonces sí tuvimos una apertura más importante del Banco Central específicamente a la superintendencia de banco en este punto específico. De la CEPRELAD, como vuelvo a recalcar, hemos puesto, nos hemos puesto en contacto con ellos, nos hemos puesto a su disposición para cualquier duda o consulta. Pero no hemos todavía tenido ningún retorno. Claro, pero yo entendería, presidente, que como son sujetos obligados, CEPRELAD debería también tener una comunicación rápida, ¿verdad? No es una pregunta muy compleja la que le hicieron, ¿verdad? Así que deberían tener una respuesta por lo menos un poco más oportuna. Hablaste de riesgos, ¿verdad? Y de que disposiciones similares ya permitieron o obligaron a cerrar algunas sucursales. Si esto persiste, si no se hace esta modificación, ¿esa situación podría agravarse el próximo año, presidente? Conforme a lo que nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con nuestros asociados, ellos están previendo la posibilidad de repente de establecer este tipo de medidas mucho más drásticas. Y por eso es que ellos están preocupados, porque ellos ven un escenario similar a lo que ocurrió en el año 2020-2021, inicio del 2021, como te había comentado. Bueno, nosotros estamos esperanzados de que esto vamos a tener una respuesta inmediata o aunque sea mediata a corto plazo. Lo único que también ahora nos viene enero, y enero es un mes prácticamente de que todo queda en un proceso de stand-by. Entonces, me imagino que a lo mejor vamos a tener un retorno para los primeros días de febrero. Ojalá que sea así, porque ya también conforme como estaría manifestado, nuestros asociados están preocupados también por la rentabilidad que se está teniendo. Y bueno, de repente, ellos son una empresa que se dedican al comercio. Su rentabilidad es generar ganancias y bueno, de repente, si tienen que hacer algunos ajustes, algunos equilibrios para tratar de lograr eso y que dentro de ellas, ojalá Dios quiera, no sea esa el tema del cierre de cruzales. Claro. Y en eso último que señalaste, ¿cómo están cerrando ustedes el 2023 en las operaciones, en el retorno de las operaciones que tienen, presidente? Bueno, conforme a los datos estadísticos proveídos por el Banco Central, en el mes de septiembre, habíamos tenido una pérdida de rentabilidad con respecto al año anterior del 63%. En octubre, estamos con una pérdida con respecto al año 2022, perdón, alrededor del 55 o 54%. Nuestros números son negativos para este año comparado a lo que fue en el año 2022. Por eso es que como asociación estamos tratando de lograr o de realizar cualquier medida tendiente a mejorar estos números. Por eso es que también hemos solicitado en su momento la posibilidad de operar en el sistema de pago, en el CIPAP. Yo creo que también nosotros como entidad supervisada por el Banco Central y conforme a lo que establece la ley del sistema de pago, debemos también darle a nuestros clientes la comodidad de operar con nosotros también a través del sistema de pago y de que ellos con un simple clic en el listado de participantes del CIPAP puedan hacer la operación correspondiente con nosotros y también que nosotros le podamos remitir a su cuenta y no estar obligando a la que deban cargar, por ejemplo, toda y cada una de los datos de su casa de cambio de preferencia, de lo que se refiere a la identificación de su cuenta corriente o de la caja de ahorro que tenga habilitada esa casa de cambio en distintas entidades bancarias. Por eso también nosotros como asociación estamos plenamente conscientes de que debemos adecuarnos y debemos también estar en sintonía con todo lo que se refiere a los nuevos productos del sistema financiero como es el tema del dinero electrónico, porque a la larga las operaciones que nosotros realizamos, que se realizan a través del CIPAP, es un dinero electrónico, que es un dinero que tiene un sustento o un respaldo en un dinero físico, monetario, con fuerza legal y cancelatorio que está, es depositado o en una caja de ahorro o en una cuenta corriente. Y ahí te pregunto, me parece muy interesante esto último que comentabas, presidente. ¿Cómo funcionaría esto que le están pidiendo al Banco Central? Supongamos yo recibo de un familiar en España mil euros, ¿cómo hago la transacción de forma electrónica para que esos mil euros se me convierta a guaraníes y vaya directo ya a mi caja de ahorro? Bueno, y ahí, así mismo, ¿cómo decís? Sería directamente, se recibe, vamos a decirle que recibamos nosotros una remesa de dinero de un familiar tuyo de España y que esa remesa venga a través de una empresa remesadora de la cual nosotros como Casa de Cambio seamos un subagente. Recibimos nosotros, vos nos identificás, he recibido, se hace todo el proceso de identificación conforme a lo que establece las medidas de seguridad y eso, y bueno, entonces vos nos informás cuál sería tu número de cuenta y nosotros nos encargamos de hacerte la acreditación respectiva en tu número de cuenta. También podría ser de repente de que vos desees comprar dólares, desees comprar euros, entonces transferís directamente a la cuenta que tenga en el CIPAP, la Casa de Cambio, y nosotros vamos a transferirte, ya sea en tu cuenta en dólares, el monto equivalente a la operación efectuada sin la necesidad de que vos tengas que trasladarte a una Casa de Cambio, porque ¿qué es lo que hoy está ocurriendo? Hay varias Casas de Cambio que están ofreciendo ese servicio, es decir, transferirme a mi cuenta, te transfiero a tu cuenta, transferirme a esta cuenta, que es una cuenta aperturada, ya sea en un banco o en una financiera, se hace la transferencia en efectivo, pero a la larga vos tenés que volver a acercarte a nuestros mostradores para que nosotros podamos entregarte. Entonces, vamos a decir de que solamente la comodidad tenés para una sola parte, pero no para la segunda. Y eso también implica la inseguridad que tiene uno estar trasladándose con efectivo. Exacto. Me está tocando un tema que es interesantísimo, presidente. Yo sé que, por ejemplo, voy a dar nombres a algunos de marcas, digamos, conocidas. Hay muchas Casas de Cambio que trabajan con Western Junior, por ejemplo. Ahora, y sumamos, recibimos, en ese mismo ejemplo, que está ahí la Casa de Cambio con la remesadora, recibo ese mil euros y yo quiero que ya me acrediten directamente a mi cuenta en guaraníes, a mi caja de ahorro, a mi cuenta corriente. Entonces, yo digitalmente me puedo contactar, avisar que tengo ese desembolso a mi favor, la Casa de Cambio me hace la conversión y ya directamente me envía a la cuenta que yo le oriento y todo eso de manera digital. Así es cómo funcionaría eventualmente esto. Así mismo, Samuel. Esa es la forma que se realizaría e incluso te adelanto de que con respecto a operaciones de remesas recibidas de los países del MERCOSUR, ¿verdad? Existen unos convenios suscritos por el Banco Central en su oportunidad con los los bancos centrales que forman parte del MERCOSUR. Entonces, esa remesa se recibe, se podría recibir directamente en el dinero de origen o en el dinero de destino. Entonces, se evita justamente esas operaciones de arbitraje, se recibe, qué sé yo, reales, se hace una conversión a guaraníes, entonces vos podrías directamente recibir esos reales y retirar los reales y después buscas, qué sé yo, una casa de cambio de tu conveniencia. Claro, claro. Eso también está previsto. Qué bueno realmente eso. Vamos a tratar de hablar con la gente del Banco Central también al respecto. Me parece sumamente interesante. Una última consulta porque no quiero evitar hablar de este tema porque es algo que entiendo que también es un reclamo hace rato, ya que vienen haciendo las casas de cambio la cuestión de la exportación de billetes físicos, algunos billetes dañados y todo eso. Se había trabajado muchísimo. Entiendo que las casas de cambio tienen también ya sus empresas corresponsales en Estados Unidos para poder recibir esa plata, pero todavía no hay esa autorización final como para que puedan hacer esa operación. ¿Cómo quedó eso, presidente? Bueno, hay algunas casas de cambio que están justamente interesados en ese tipo de negocios, más aún teniendo en cuenta la resolución que había sido emitida el año anterior por el directorio del Banco Central. Y bueno, se continúa con ese proceso a fin de adecuarse principalmente a los requerimientos que está realizando de manera puntual la superintendencia de banco con respecto a aquellas casas de cambio que se encuentran, que han realizado la solicitud correspondiente ante la superintendencia de banco a fin de completar todas las documentaciones necesarias por el cual permita que nuestro órgano supervisor se encuentre cómodo en el sentido de saber quiénes son nuestras entidades corresponsales, cómo se realiza la operativa, el tema del seguro y todas esas cuestiones. Es un proceso que está avanzando, verá, porque el banco central, el directorio había realizado el año anterior la emisión de la norma respectiva, una norma de fondo y ahora la parte formal es lo que se está completando y se está realizando en forma puntual con cada entidad que ha hecho la solicitud correspondiente. ¿Y ese proceso podría ya culminar el próximo año como para comenzar ese tipo de operaciones a hacer realidad, presidente? Claro. La cuestión es de que existe una serie de documentaciones que no está en poder de la casa de cambio, que también debe solicitarlo a la entidad del exterior y depende de repente de qué país sea. También se tropieza muchas veces con el inconveniente del secreto bancario, ¿verdad? Entonces se debe prever otra forma de comunicación de las solicitudes que se están efectuando a ese aspecto. Para que te des cuenta, si tu banco responsable es de los Estados Unidos, ellos por la ley del secreto bancario no pueden proveer ningún tipo de información referente a todo lo que se refiere al tema de prevención del lavado de dinero de la entidad o del banco responsable que tengamos en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se está solucionando eso? Existe justamente el formulario del grupo Goldberg en el cual se van completando una serie de datos por parte de las entidades corresponsables, principalmente para aquellos casos de aquellos países que por ley del secreto bancario no pueden proveer mucho tipo de información. Te quería comentar antes de que en el mes de noviembre de este año la ACCP, la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, hemos asumido la presidencia de un organismo regional del MERCOSUR que se ha denominado CIECEFIM, que es el Consejo de Instituciones y Entidades Financieras del MERCOSUR. Esta presidencia, la Asociación de Casas de Cambio, va hasta el año 2026. Para comentarte, CIECEFIM fue creada en el año 2016 a fin de tratar de mitigar el efecto de risking que sufríamos y que en nuestro caso particular, tanto de Paraguay, de Uruguay y de Argentina, en menor medida de Brasil, aún sufrimos la consecuencia del terrisking en el sentido de que hay muchas entidades bancarias o financieras de nuestro país o del exterior y también eso ocurre con nuestros países pares del MERCOSUR que no desean operar con algún tipo de actores económicos, como en el caso de nosotros. Nuestras casas de cambio, por ejemplo, no tienen, tenemos la posibilidad de aperturar cuentas corrientes, pero de repente sí ya se ponen muchas trabas en el caso de que se desee realizar operaciones de transferencia internacionales de dinero a través de nuestras entidades bancarias o de repente nos establecen límites de operación muy ajustados que también hacen que nosotros tengamos o perdamos competitividad. Hoy, aparte del derrisking, también estamos viendo todos los efectos de pandemia, prepandemia, también las asimetrías que tenemos en la norma emitida en los países miembros, la inflación que también está afectando principalmente a un país miembro. Y bueno, y esas son nuestras expectativas, son justamente empezar a trabajar en eso. También la posibilidad, estamos adecuando y ajustando las normas internas de la Asociación de Casas de Cambio, elaborando una adecuación de nuestros estatutos sociales, un código ética por parte de nuestras entidades sociales que si bien acá en el paraíso no tenemos nosotros la colegiatura obligatoria, de repente el hecho de adherirse por parte de nuestras entidades asociadas a ese código ética va a dar la posibilidad de que nosotros como asociación podamos sancionar a nuestras entidades cambiarias y de repente dar también la posibilidad de que nosotros hagamos una especie de certificación de nuestras entidades en lo que refiere al cumplimiento de normas de prevención del lavado activo y todo lo relacionado a ese lavado. Queremos irnos un paso más arriba, un escalón más arriba, en el sentido de también dar esa certificación que permita tratar de mitigar el efecto del derrisking. Muy interesante. Presidente, agradecemos mucho por tu tiempo. Realmente hemos abordado varios temas sumamente importantes para el sector de las casas de cambio y bueno, esperemos que se puedan ir resolviendo cada una de estas solicitudes que han hecho puntualmente la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, los que vienen trabajando también con la Superintendencia de Bancos para que puedan repuntar esos números que nos has comentado con los cuales están cerrando este año. Les deseamos un éxito para el 2024 y gracias por compartir con nosotros esta mañana, Presidente. Ojalá Dios quiera sea así y bueno, muchas gracias y cualquier cosa a las órdenes y a las enteras de disposición. Saludos a todos. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros entonces el presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay. Estuvimos hablando con Gregorio Mayor. Hablamos de varios temas. Arrancamos con la cuestión del régimen simplificado de operaciones de cambio, pero después también nos pareció sumamente interesante la cuestión de vincular recibo de remesas del exterior, poder hacer el arbitraje o el cambio, digamos, ya con la casa de cambio y a partir de ahí directamente conectar con el CIPAP y hacer la transferencia a la cuenta bancaria del usuario, lo cual sería realmente genial. Todo de manera digital, que es algo que se está trabajando y ojalá eso pueda correr de buena manera. Bueno, con esto vamos cerrando nuestra emisión de hoy de Monitor Económico, agradeciendo a ustedes por la sintonía de siempre, deseando que tengan un buen resto del día. Mañana nos encontramos, como siempre, aquí en el canal 5 días, puntualmente a las 10.